Ya no quiero que me quieras, ya te decía Y no dirijas tus miradas hacia mi Y lo que tengo es para ti el mayor desprecio Vives sin mi, como ño vivo sin ti, como ño vivo sin ti ¡Eso primo que se haga! Haz de cuenta que sembramos matas peres Allá en la sierra, vichuacana Y esa pata congelada se secó Haz de cuenta que los dos fuimos basura Todo el sueño y lo que pasó, y lo que pasó Y como gritan las mujeres Ya no quiero que me quieras, no se han de si Así se baila el mixo acá Y no dirijas tus miradas hacia mi Y lo que tengo es para ti el mayor desprecio Vives sin mi, como ño vivo sin ti, como ño vivo sin ti Haz de cuenta que sembramos chiles veredrines Y esa pata congelada se secó Haz de cuenta que los dos fuimos basura Todo el sueño y lo que pasó, y lo que pasó, y lo que pasó Y no dirijas tus miradas hacia mi Y lo que tengo es para ti el mayor desprecio Vives sin mi, como ño vivo sin ti, como ño vivo sin ti Hace de cuenta que sembramos una milpa Y esa milta con helada se secó Haz de cuenta que los dos fuimos basura Todo fue sueño y lo que pasó, y lo que pasó, y lo que pasó, y lo que pasó Ahí lo va para todo mi gente, el aplauso para las bailadoras Y la nomás si saben bailar el pasito de Montez, el pasito de Durango